¡Gol! م sin las com las ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y esta, Cristina, ponche la madre de Luis Carlos ¡Buenísimo! Ahora, lo más interesante es buscar el tercer gol... ...de Puerto Nuevo de Segsty ¡Buenísimo! 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 ¡Gol! 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 ¡Qué blanco viene! ¡Andá, peloso! ¡Andá, peloso! ¡Andá, peloso! ¡Gol! 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 ¡Gol, la concha de amar! ¡Gol, la concha de amar! Pero bueno, pensaba que se le vertía. Yolanda en el siguiente juega atrás para Olmos. Olmos para Jiménez, del fondo sale el torre, la pieza Jiménez no juega para Perón, Soletín y Lerga. Recupera Romero para la visita, Perón para que vaya ahora el número 9. Gole, de Puerto Nuevo. Gole, de Puerto Nuevo. El honor lo marcó el número 9. Y Coen la recuperó. Se primedió al marcador de Puerto Nuevo y podía haber ingresado con tranquilidad al área, pero lamentablemente no fue un gran sorpresa. ¡Gol! 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 ¡Gol!